Un día de mañanita salí a trabajar con gusto A terminar la madera de mi vecino de un gusto Un día de mañanita salí a trabajar con gusto A terminar la madera de mi vecino de un gusto Cuando estaba meta pega clavando los tijerales Mire, ven en mi vecina seguro encontrar sus males Cuando estaba meta pega clavando los tijerales Mire, ven en mi vecina seguro encontrar sus males Necesitando yo clavo pa' terminar de la pega Pedí algo a la vecina que por poco ya me pega Necesitando yo clavo pa' terminar de la pega Pedí algo a la vecina que por poco ya me pega Vecina, presteme el chico Vecina, presteme el chico Vecina, presteme el chico Rojo en Chile, así, así Ya me dijo vecino, no será muy tempranito Todavía no es mediodía, esperes un momentito Ya me dijo vecino, no será muy tempranito Todavía no es mediodía, esperes un momentito ¿De qué está hablando vecina? Le dije sin entender Tengo que grabar urgente o el palo se va a caer Tengo que grabar urgente o el palo se va a caer Vecina, presteme el chico Vecina, presteme el chico Vecina, presteme el chico Se clavito el chico Un día de mañanita salí a trabajar con gusto Al terminar la bodega de mi vecino Don Justo Un día de mañanita salí a trabajar con gusto Al terminar la bodega de mi vecino Don Justo Cuando estaba meta pega esclavando los tijerales Mire, vení mi vecina, segura a contar sus males Cuando estaba meta pega esclavando los tijerales Mire, vení mi vecina, segura a contar sus males Necesitando yo clavo, pa' terminar bien la pega Pedí algo a la vecina, que por poco ya me pega Necesitando yo clavo, pa' terminar bien la pega Pedí algo a la vecina, que por poco ya me pega Como canta el florito, mi gente Vecina, apreteme el chico, vecina, apreteme el chico Vecina, apreteme el chico, se esclavito machico Vecina, apreteme el chico, vecina, apreteme el chico Vecina, apreteme el chico, se esclavito machico Y vaya un saludo, para todos los maestros de la CONTRU Si o no me aguancho, así lo más Ricky No te olvides que eso es Tu, oh, o el yo Uy, 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 ya Se acabó